3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el canyur los seis paramitas introducción la palabra sánscrita paramiza significa cruzar a la otra orilla paramiza también puede traducirse como perfección realización perfecta o llegar más allá de la limitación mediante la práctica de estas seis paramizas cruzamos el mar del sufrimiento identificado como samsara hasta la orilla de la felicidad y el despertar que es conocido como nirvana pasamos de la ignorancia y el engaño a la iluminación cada una de las seis paramizas es una cualidad iluminada del corazón una virtud o atributo glorioso la semilla innata de la realización perfecta dentro de nosotros las paramizas son la esencia misma de nuestra verdadera naturaleza sin embargo dado que estas cualidades iluminadas del corazón se han oscurecido por el engaño el egoísmo y otras tendencias kármicas debemos desarrollar estas cualidades potenciales y ponerlas en expresión de esta manera las seis paramizas son un cultivo interior una práctica diaria para una vida sabia compasiva amorosa e iluminada son los seis tipos de práctica virtuosa que se requieren para servir hábilmente al bienestar de los demás y para alcanzar la iluminación debemos entender que poner en expresión estas virtuosas cualidades de nuestra verdadera naturaleza requiere disciplina práctica y cultivación sincera este es el camino del bodhisattva aquel que se dedica a servir al mayor bienestar de todos los seres vivientes con el corazón despierto del amor incondicional la sabiduría hábil y la compasión que todo lo abarca la dana paramiza también denominada la perfección de dar esta paramiza es la cualidad iluminada de la caridad el dar la generosidad y la ofrenda la esencia de esta paramiza es una apertura ilimitada de corazón y mente una generosidad desinteresada y una entrega que está completamente libre de apegos y expectativas desde lo más profundo de nuestro corazón practicamos generosamente ofreciendo compasión tiempo energía y recursos para servir al bienestar de todos los seres el dar dar es uno de los pasos preliminares esenciales de nuestra práctica nuestra ofrenda debe ser siempre incondicional y desinteresada completamente libre de cualquier deseo egoísta de gratitud reconocimiento ventaja reputación o cualquier recompensa mundana la verdadera esencia de esta paramiza es nuestra motivación pura de preocupación genuina por los demás la motivación verdaderamente generosa del corazón despierto de compasión sabiduría y amor además nuestra práctica de dar debe estar libre de discriminación con respecto a quién es digno y quién no es digno de recibir en esta práctica de dar podemos ofrecer nuestro tiempo energía dinero comida ropa o regalos para ayudar a otros la generosidad para cultivar la paramiza de la generosidad conviene contemplar los enormes beneficios de esta práctica las desventajas de ser avaro así como el hecho evidente de que nuestro cuerpo y nuestra riqueza son impermanentes la perfección de la generosidad no se logra simplemente por la acción de dar ni por el obsequio en sí mismo con esto en mente ciertamente seremos alentados a usar nuestro cuerpo y nuestra riqueza para practicar la generosidad mientras aún los tengamos la generosidad es una cura para las aflicciones de la codicia la avaricia y la posesividad practicamos la perfección de la generosidad de una manera especialmente poderosa cuando abrazamos a todos los seres vivos continuamente en el amor radiante de nuestro corazón la ofrenda lo mejor que podemos ofrecer es el tesoro invaluable de la instrucción del dharma dando explicaciones sobre la enseñanza del buda esta ofrenda sirve para liberar a otros de percepciones erróneas que causan confusión dolor y sufrimiento podemos ofrecer protección y dar sin miedo al liberar a los seres vivos insectos animales y personas del daño la angustia el miedo y el terror de esta manera ofrecemos atención y comodidad ayudando a los demás a sentirse seguros y en paz hacemos esto desinteresadamente sin contar el costo para nosotros queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar